El huracán Milton se debilitó durante la madrugada de este martes a categoría 4, pero sigue su avance en el Golfo de México, acercándose a Yucatán, informó la Comisión Nacional de Agua. El ciclón tropical que se encuentra en la penúltima categoría de la escala Zafir-Simpson se ubica actualmente de acuerdo al reporte de las 6 horas a 120 kilómetros al norte de Silam y a 120 kilómetros al noreste del río Lagartos, ambas localidades en Yucatán. Aunque Milton perdió un poco de fuerza, presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de 280 kilómetros por hora. El huracán se mueve hacia el este noreste a 19 kilómetros por hora. Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones debido a las lluvias, vientos y oleaje que provocará el huracán Milton, principalmente en la península de Yucatán, debido a su desplazamiento y acercamiento a costas mexicanas. La Conagua advirtió que debido al huracán Milton se prevén rachas de vientos de 180 a 200 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.